El Congreso Iberoamericano de Cultura es uno de los eventos culturales, uno de los encuentros internacionales de cultura más importantes y sin duda Argentina tiene un gran protagonismo en lo que es todo lo referente a los foros tanto iberoamericanos como sudamericanos del UNASUR y del MERCOSUR. El Congreso Iberoamericano de Cultura se ha transformado en uno de estos grandes eventos con distintos ejes temáticos a lo largo de su historia. De manera tal que para la Argentina es un orgullo, una responsabilidad, en definitiva una enorme satisfacción de ser la sede de este Congreso. El objetivo principal como en todos los congresos de Iberoamericanos de Cultura es reflexionar sobre los problemas comunes que tiene Iberoamérica en materia de sus políticas activas, de sus políticas culturales. También de promover políticas públicas en materia de cultura y socializar las experiencias que cada uno de nuestros países tiene en la materia. como es costumbre, cada uno de los congresos Iberoamericanos de Cultura tiene un eje temático. En este caso, la Secretaría de Cultura Argentina acordó con los otros entes organizadores que en el Congreso de Mar del Plata el tema central sea Cultura, Política y Participación Social. De alguna manera, a nosotros nos parecía que era necesario explicitar esta compleja relación que existe entre política y cultura y entre la cuestión social, ya que la cultura tiene para nosotros un profundo sentido de inclusión social. gran parte de los congresos han tenido, todos los congresos han sido muy interesantes, pero siempre en los congresos se termina debatiendo sobre el rol del Estado en relación a la cultura. Entonces, a nosotros nos parecía que era como poner en superficie lo que siempre está presente, cualquiera sea el título de la convocatoria. Este será tal vez el primer congreso donde vamos al fondo de la cuestión sin desmerecer los otros temas, que realmente es la experiencia de Colombia, cuyo eje central fue la música. Así que me parece que este congreso va a tener una enorme riqueza en torno a las estrategias de lograr que los Estados tengan cada vez un mayor compromiso con la cultura y la cultura con las políticas de Estado. Gracias.